Y mal, porque yo vengo del lado de zona sur, así que nada, se me complicó muchísimo. Regreso a casa demorado. Sí, muchísimo. Dos horas más o menos. ¿Y tanto? Sí. Sí, porque yo no sabía nada, así que fui hasta Retiro. De Retiro me tomé el colectivo y nada, hasta acá. Nada. ¿En Retiro no te dijeron nada de lo que pasaba? No, no, nada. Ese es justamente el problema, falta de información. Pero bueno, aquí el personal hace todo lo posible para que los pasajeros lleguen a casa lo más pronto posible. Estaba previsto un servicio cada cinco minutos en hora pico, diez minutos en hora no pico. Pero justamente para que la adaptación sea lo mejor posible, los colectivos están saliendo cada dos minutos.